Julio Gutiés, director de la agencia de detectives Mira, la empresa a la que se encomendó el supuesto espionaje al entorno familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado la existencia de un encuentro con personas vinculadas a una empresa, la empresa municipal de vivienda y suelo, relacionada con el Partido Popular. Según reconoce el propio Gutiés en un audio, este encargo de espionaje era ilegal por los plazos que solicitaban y, por ello, decidió declinar la propuesta. Lo primero que les dije es que era ilegal, y que yo no hacía ninguna investigación ilegal explica el director de Mira. El detective también ha desvelado que con este espionaje se querían obtener unos datos, sobre Tomás Díaz Ayuso, muy concretos de la agencia tributaria y de un banco, de una caja. Casado expedienta Ayuso la bomba saltó a la luz en la noche de este pasado miércoles cuando se conocía el escándalo del espionaje por parte de la dirección general del Partido Popular a la presidenta regional con el objetivo de obtener extractos de la cuenta bancaria personal, del hermano de Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, que demostrasen que el ejecutivo regional concedió a la empresa Priviets por TBSL, relacionada con el hermano de la presidenta regional, un contrato valorado en algo más de un millón de euros para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3. Horas después, en la tarde de este jueves, la propia Ayuso daba una rueda de prensa desde la Real Casa de Correos, oficializando el choque frontal con la dirección nacional del PP, y acusando a Pablo Casado de no desmentir las informaciones filtradas desde Génova contra ella. Nunca pude imaginar que la dirección nacional del partido fuera a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí, señaló. En esta línea, la presidenta autonómica continuó señalando que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción nada tiene que ver con la política. A continuación afeó las declaraciones del entorno de Pablo Casado describiéndolas como lo peor que se puede esperar de esta gente y enfatizando que provienen desde el anonimato. Estas declaraciones no sentaron bien en Génova 13 horas después, el número 2 de Casado, Teodoro García Egea, anunció la decisión de abrir un expediente informativo contra Díaz Ayuso por sus duras declaraciones contra la cúpula mayor del Grupo Popular. Carromero dimite el director general de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, y uno de los supuestos encargados en contratar estos servicios de espionaje, Ángel Carromero, ha presentado este jueves su dimisión con efecto inmediato. Tras, la conversación desvelada con el alcalde, José Luis Martínez Almeida El alcalde, José Luis Martínez Almeida, esta mañana dio a conocer que habló con él a lo largo de la tarde del miércoles en diversas ocasiones. En estas, Carromero negó cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Ayuso o sus familiares, a su brayado. Arrenglón seguido advirtió de que no cabe ninguna conducta irregular o que no sea ejemplar en ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid, y que en el caso de que apareciera un indicio de que hay persona con cargo en Cibeles que ha realizado gestión para obtener esa información, será cesado de forma inmediata de este ayuntamiento. Adblock Test, UI